La entrevista Que dejó como saldo ocho personas heridas Y pues para actualizarnos sobre esa información Vamos a hacer un enlace directamente con nuestra corresponsal En el estado de Tachira, Fabiola Niños A quien le damos las bienvenidas y los buenos días Buenos días Fabiola Hola Ender, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Cuéntanos qué ha sucedido Qué información tiene sobre este particular Una granada lanzada, ocho heridos que se conocen Qué información, cuéntanos Bueno Ender, información como tal Es lo último que se sabe Después de horas de la madrugada de ayer domingo Cuando se produce este hecho Donde una granada fragmentaria Pues se fue lanzada a un local nocturno Específicamente a un pool Ubicado en la aldea La Mulata Allí en el municipio Pedro María Ureña Frontera con Colombia Los organismos de seguridad Desde tempranas horas de la mañana Llegaron al sitio El 6PC hizo pues allí las investigaciones Estuvo también el gobernador del estado Tachira presente Para reforzar la seguridad en la frontera Porque tenemos que recordar Que esta es la tercera granada Que pues estalla allí En la frontera entre Venezuela y Colombia Tres granadas y un sicariato Es lo que tenemos en lo que va del año Específicamente ahí, repito Del municipio Pedro María Ureña La situación fue que bueno Estaban allí reunidos un grupo de personas Estos ocho hombres estaban compartiendo en este pool Cuando se produce el estallido La granada fue lanzada justamente adentro de este local Que no se conoce todavía Por qué fueron las razones Por las cuales del atentado Ahora fíjate, fíjate Fabiola Fíjate Fabiola Según pues el material que además tú me enviaste Tiene que ver con las declaraciones de Freddy Bernal Que además reconoce Que lo que se está expidiendo Se está tratando de pedir recompensas o dinero Las vacunas, cobrar las vacunas a los comerciantes Vamos a escuchar pues las declaraciones Parte de las declaraciones de Freddy Bernal Y luego pues quiero tu reacción al respecto Escuchemos a Freddy Bernal Gobernador del Estado Tachi Y han comenzado hace unos dos meses aproximadamente A amenazar a los comerciantes, a los industriales Le hemos dicho Ningún comerciante debe pagar un céntimo De las bandas criminales Porque para eso está el Estado venezolano Pero anoche en ese plan de amedrentamiento Han lanzado una granada fragmentaria M26 a este local Aquí en el sector de La Mulata Con el lamentable saldo De ocho heridos Impactados por las esquirlas de esa granada Bueno de inmediato Desplegamos unos partidos conjuntos De los organismos de seguridad ciudadana El Cuerpo Bomberto se hizo presente Trasladamos los heridos a los centros asistenciales Y desde las primeras horas de la madrugada El 6CPC al frente del comisario jefe Está investigando los detalles Solo termino diciendo lo siguiente Pueden estar seguros Los comerciantes, los industriales La gente de bien de Ureña y San Antonio Que la violencia no volverá O sea que él reconoce Porque parte de lo que decía anteriormente Era que eran los paramilitares colombianos Que están actuando en la población tachirense ¿Cuál ha sido la reacción de la población Luego de esta información? Porque hay que recordar también Que en el Zulia también por cobros de vacunas Asesinaron y hubo unos tiradores también En distintos comercios Entonces, cosa que se parece repetir ahora En el Estado de Tachira Que además no hay nada nuevo tampoco Bueno, desafortunadamente La zona fronteriza Pues siempre ha sido noticias Relacionadas con hechos de terrorismo Pero desde enero para acá Ha aumentado estos hechos violentos Repito, ya es la cuarta granada Que estalla específicamente En el municipio Pedro María Ureña Y con relación al pago de vacunas Efectivamente, también Desde que comenzó el año Ha aumentado estos cobros A los organismos Digamos, a los comerciantes y empresarios De la frontera En San Antonio del Tachira Nos decían algunos comerciantes ayer mismo Que hablamos con ellos telefónicamente Que en San Antonio del Tachira Pues ha bajado más bien El cobro de vacunas En el municipio Pedro María Ureña Es donde ha aumentado El gobernador también decía En estas declaraciones De Freddy Bernal Que, y es así Porque lo hemos también informado Lo que está ocurriendo En el departamento norte de Santander Que ha aumentado la violencia En este departamento de Colombia Y esto ha hecho Que por estar juntos allí Tanto el municipio Bolívar Como el municipio Pedro María Ureña La violencia pase hasta este lado De Venezuela Aunque hay que resaltar también Que los hechos violentos Se han mantenido Durante mucho tiempo En la frontera Recordemos casos como Granadas que también han lanzado Organismos de seguridad Cuerpos que se han conseguido Cerca de allí De la frontera Entre Venezuela y Colombia Bueno, son hechos Violentos Que se mantienen allí En la frontera Entre Venezuela y Colombia Pero este año Ahí en el municipio Pedro María Ureña Ha aumentado Estos casos Nos decían Algunos organismos De seguridad Que efectivamente Han sido Llevados A la frontera Entre Venezuela y Colombia Para reforzar la seguridad Allí en el municipio Pedro María Ureña Los comerciantes Que ya hemos entrevistado Con anterioridad Nos dicen Que por supuesto Ellos se sienten amenazados Por grupos Que dicen Pertenecer A grupos irregulares Colombianos Y que Pues les toca Pagar La vacuna Y efectivamente Con la situación económica Que no arranca Entre Venezuela y Colombia Porque también Tenemos que decir Lo que a pesar De que se abrió La frontera Entre Venezuela y Colombia Pues esta reactivación De la zona fronteriza No se ha visto A ellos les toca Pues entre pagar La vacuna El aumento De los servicios públicos Que marcharon En estos días Los comerciantes El rechazo A las facturas Que reciben Tanto eléctricas Como de agua Pues se le une El pago De Esta vacuna Y más Nos decían Que el 80% De las ventas Han bajado Ahora fíjate Fabio Te hago una pregunta Porque yo En principio No te comprometo A ti Pero yo en principio Yo no le creo A Freddy Bernal Porque fíjate Él habla de grupos Paramilitares Pero resulta ser Que para nadie Es un secreto Que en el territorio Nacional Manda la guerrilla El ELN Las FARC Están en gran parte Del territorio Y así lo dominan Entonces En principio Yo como que No lo he De hecho Bueno Tú recuerdas Al de Fundarredes Tarazona Abierta la zona Me disculpan Que se me había olvidado El nombre Pues él ha denunciado La presencia Del ELN En distintos estados Entre esos Del estado Tachir Ahora Voltear La situación De que ahora Son los paramilitares Colombianos En mi caso Me genera dudas Sino que Porque los conversantes Me dicen Que hablan De grupos Irregulares Más no identifican Que grupos Irregulares Pudiera ser El ELN Lo que pasa ahí Es efectivamente Y recordando Abierta la zona De Fundarredes Él tenía Específicamente La ubicación Aquí en el Tachir A tanto Del Ejército De Liberación Nacional Como de la FARC Porque hay territorios Pues divididos Según Algunas Investigaciones Que él manejaba Puntos Específicos Pero también Está allí El caso Del grupo Este Del tren De Aragua Que es cierto Que se ha apoderado De parte Del norte De Santander Lo que es La parada Lo que es El escobal Que es cerca Allí Del municipio Pedro María Obreña Ese grupo Paramilitar Se ha apoderado De esa De esa parte De Colombia Y por supuesto También han actuado Del lado Venezolano Por eso es que se habla De grupos Irregulares Como periodistas Y como hacemos Algunos comentarios Relacionados Hay que definir Que también hay grupos Guerrilleros Como el ELN Y la FARC Pero también Se han instalado allí Grupos paramilitaros Repito Como el tren De Aragua Que está allí En la zona fronteriza O sea Lo que podemos presumir Que acuérdense Que estos grupos Criminales Que actúan No solamente En la frontera Sino que actúan En el resto del país El tren de Aragua Nació por supuesto En el estado de Aragua Muchas veces Actúa bajo la complicidad De las autoridades Entonces es muy fácil De repente señalar No, esos son paramilitares Colombianos Y no gente Pues que Está interesada Que son grupos Venezolanos Interesadas en generar Desestabilización Por razones netamente Económicas Que no se le cobran La vacuna Y ya eso Se ha sido Un hábito en Venezuela Recordemos también Recordemos Perdón Recordemos también El caso del narcotráfico Que también se maneja Allí Los carteles Que también Están en la frontera Entre Venezuela Y Colombia Que también generan Pues hechos Violentos De este tipo Como lanzar granadas El sicariato Entonces Hay allí Una mezcla De situaciones Negativas De hechos Delictivos Que llevan A los grupos Irregulares Al ejército De liberación Nacional A la FARC Y a grupos paramilitares Como el tren De Aragua Y ahora Entonces Se le une Ahora no Porque eso Ya también Está en la historia Los grupos De narcotraficar ¿Tienes conocimiento De cómo están Las condiciones De las personas Heridas? No, se Informaron muy temprano Porque Como sabía Este contacto Nos decían Que dos personas Están Pues Delicadas De salud Estas dos personas Fueron trasladadas Al centro Asistencial En el norte De Santander En Cúcuta Específicamente Las otras Al parecer Según la información Que manejamos Están siendo Atendidas En Venezuela Allí Tanto En el municipio Bolívar Como en el municipio Pedro María Uri Fabiola Muchísimas gracias Por este contacto Por hacernos Una actualización De lo que sucedió Y que hay que Hacerle un seguimiento Minucioso De lo que es esta noticia Porque ¿Qué hay detrás? Hay que No solamente Quedarse con las versiones Oficiales Que ustedes saben Que más es lo que esconde Que lo que dicen Entonces hay que hacerle un seguimiento Y por supuesto Tú estando en el estado Tachira Desempeñando tu trabajo Pues vamos a tener De primera mano Lo que Los resultados Lo que continúa Con estas investigaciones Bueno sí Vamos a tratar Porque También hay que recordar Cómo se maneja La información Aquí en Venezuela Vamos a tratar De tener La información Pues De los organismos De seguridad Que tienen que tener Algún detalle Alguna investigación Que se esté adelantando Específicamente De esto Y Bueno Conocer Cuál Cuál será Lo que están pensando La población Venezolana Allí en la frontera Los comerciantes Con relación Al pueblo De vacunas Y Conocer Por parte De los afectados Cómo se sienten Después de este nuevo Hecho de Violento Después de esta Cuarta granada Lanzada allí En el municipio Pedro María Gracias Fabiola Vamos a estar en contacto Contigo nuevamente Pues en las emisiones De EBTB Noticias También nos vas a actualizar Sobre este Terrible atentado Gracias a Fabiola Niño Corresponsal De EBTB Miami En el estado de Chachira Vamos a hacer La siguiente pausa Lo dejamos con Una Una sugerencia Un consejo De Miguel Ángel Rodríguez Y ya venimos con más Vive como quieras Sé tu propio jefe No vivas ahí 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 Como puedas Como vaya viniendo Vamos viendo No, 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 no Eso sí Busca la mejor asesoría La era digital Ya es indetenible Y puedes sacar provecho De ella Sé tu propio jefe Es lo que te Convoca a hacer Criptomanía Mira ¿Quieres vivir del trading? Únete al Club Premium De Criptomanía Y crea tu plan de inversión Con la mentoría Y el asesoramiento Personalizado De los traders Profesionales De Criptomanía El momento es ahora No esperes más Para empezar a ganar Criptomanía Tu club especializado En educación E inversión Criptomanía.com 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 ¿Te lo aprendiste? Criptomanía.com Vive como quieras Sé tu propio jefe La entrevista La entrevista La entrevista Si tú estás llegando a Miami Necesitaras un buen auto Y que no te pase como a mí Que me fui al lugar incorrecto Hoy lamento no haber ido Irenco Los tipos que en verdad Están no fallan Que en la ciudad Y en la playa No hay competencia, baby Somos los que Damos la... Los que estén la ley La entrevista es un buen auto Lo que ha querido leoío insteando a Miami 然後 se habrá una buena atención No hay polishing